Hola amigos, acá andamos en Santa Lucía, miren, andamos pandeando, aquí andamos con Rosicela, miren, Selvinia, y Ana Zelfa, andamos buscando algo, pero no lo encontramos, miren ese parámetro, y vamos buscando algunas cositas, a ver qué tal encontramos, ah, bien por aquí va, estamos comprando algo, carredeando, miren acá andamos, ahí anda Rosicela, se va escondiendo, miren, Rosicela se esconde, no quiere que la miren, miren ahí hay pollos, hay pollitos, pollitos canelo, hay pollitos canelo, y luego dicen Rosicela. Enfrenta, como huele va, ya no me siente el olor de que es lo que huele, porque es un montón. Miren las ventas de ropa, hay maternos, mira, Selvinia, no, hay maternos para embarazadas, y vamos caminando, ahí hay telas, capa, para el agua, hay capitas, capitas, bueno amigos, yo acá les hago una invitación, el día de hoy vamos a tener un en vivo, en el dulce piña, pues estaremos platicando de algo muy importante, verdad, que pasa en la vida, entonces las personas que quieran, pues son bienvenidas, desde ya les hago la invitación, para que los que puedan y tengan tiempo, será, la transmisión será en eso del, el discurso de las ocho de la noche, ahí vamos a estar, porque quizás para ese rato ya hay tiempo, algunos que tengan tiempo, porque no todos tienen el tiempo, entonces por lo mismo lo vamos a hacer al sabor, le damos a la carretera, vamos a esperar un, un camión, aquí vamos a esperar un camión, y la Lupita va a pasar aquí otra vez, miren, Selva va a comprar pollo, bueno ahí, pendiente, ahí los invitamos a todos, a todas, de que puedan ver esa transmisión, saluditos para todos los que me ven en el canal de María Luisa, nos vemos amigos, bye,